¡Vamos a tocar la silla! ¡Muchas tramposos! Tenemos un papá que se va a ir a su lugar a sentar. Muchas gracias, señor, por participar. Pero espérese, le vamos a regresar a su silla. No crea que se va a ir sin silla. Aquí está una silla, mire, señor. ¡Tiene silla, por favor! Va a seguir jugando. Ah, ok. Le damos a esta. Señor, si quiere pasar por la silla. Muchas gracias. Ok, seguimos. No se vale tocar la silla. Ya no sé que la están tocando, ¿eh? Ya vamos a ver la comida, los niños. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. No toquen la silla. Gracias, señor. Llévese a su silla, llévese a su silla. Muchas gracias. Ahora todos con las manos arriba. ¿Los quiere cansar la señora? Yo no soy, es ella, ¿eh? Con las manos arriba. Arriba, arriba, arriba. Con las manos arriba, de acuerdo. Y se acaso el paso. ¡Bravo! Gracias, señor. Llévese a su silla, señor. Muchas gracias. Bien, manos arriba otra vez, ¿eh? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¡Señor, señor, señor! ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué pasó? Me ha molado. Bien, gracias, señor. Ahora aplaudiendo, aplaudiendo, aplaudiendo. Con las manos arriba, aplaudiendo. Arriba, 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 arriba. ¡Tú, tú, tú, tú! Gracias. Llévese a su silla, señor, por favor. ¡Un aplauso! Ahora, a ver, ¿cómo lo podemos hacer más difícil? Con las manos arriba, aplaudiendo, ¿y qué más? ¡Bincando! ¡Bincando! ¡Todo brincando! ¡Ah, sí, de reversa ahora! ¡De reversa! ¡De reversa! ¡De reversa, pero no toquen la silla! ¡No tienes que llevar las manos arriba! ¡De reversa, sin tocar la silla! ¡Sale, dale! ¡Sí puede, sí puede! ¡Sí puede! ¡Bincando! ¡Muchas gracias! Llévese a su silla, por favor. Ya nada más nos quedan tres y dos sillas. ¡Ni modo! A ver, ¿le seguimos de reversa o qué hacemos? ¡Eh! ¡Saltando! ¡Saltando! saltando con los dos pies ahora cuento de tres una, dos, tres le caló la silla interventora, a ver ¿qué hacemos aquí en este campo? le caló la silla les voy a recordar la regla no se van a voltear la silla y esa silla estaba apuntando para otro lado y de repente estaba volteando para otro lado entonces no se van a voltear la silla ¿sale? si no está del lado que ustedes van pues dense la vuelta rápido para que se alcance a sentar bien seguimos saltando, saltando, saltando saltando, saltando ¡ep! 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 ¡Muchas gracias, señor! A ver, señor, ¿ahí ya no nos vamos a voltear la silla? Con las manos arriba, porque no nos la metí. Con los ojos cerrados. Con las manos arriba y qué más. Vamos cerrados. Con las manos de la tierra, en verdad. Y saltando. Saltando de reversa, fácil. Con las manos atrás. Con las manos atrás. Ahí va. ¡Una, dos, tres! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ya ves! ¡Y voltearlo!